¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hacer una recopilación de las últimas noticias que han estado rodeando al equipo en las últimas horas. Muchas de ellas son buenas como esa recuperación de las lesiones de Edel Militao y Tibu Courtois que van avanzando a muy muy buen ritmo. Pero bueno, para situarnos primero, mañana tenemos partido frente al Getafe, partido muy complicado en el Coliseum, el Real Madrid que llega en segunda posición con un partido menos con respecto al Girona y en el caso de ganar ese encuentro frente al Getafe pues bueno, conseguiríamos colocarnos líderes al frente de la clasificación ya por delante del Girona y esto sería muy importante porque nos vienen ahora 10 días realmente trepidantes en lo que respecta al calendario del Campeonato Nacional de Liga con esa salida frente al Getafe, ojito al Getafe que llega en muy buena dinámica, viene de ganar 2-0 al Granada con Borja Mayoral lanzado, Pichichi de la Liga empatado con Jude Bellingham y un Getafe que no pierde en su estadio en lo que va de temporada. Después recibiremos el domingo al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu y una jornada más tarde recibiremos al Girona para después afrontar ese partido de ida de octavos de final frente al Red Bull Leipzig de Champions League. Como os decía, pues bueno, buenas noticias las que se vienen sucediendo en el Real Madrid en las últimas horas. Parece ser que el Real Madrid le va a ofrecer a Dani Carvajal ampliar un año más su contrato. Termina el contrato de Dani Carvajal en 2025 y parece ser que van a plantearle una extensión de una temporada más para acabar en 2026 y después ir ya año a año como se suele hacer en el Real Madrid con los jugadores más veteranos. Creo, desde mi humilde opinión, que renovación más que merecida para Dani Carvajal que viene mostrando un nivel espectacular esta temporada. Me atrevería a decir tal vez que está viviendo sus mejores momentos deportivos en el Real Madrid. Ha dejado atrás esa racha que le tuvo ahí con un nivel por debajo de lo que puede mostrar debido a las lesiones. Parece ser que esos problemas de lesiones ya se han solucionado después del cambio de dieta y la verdad es que esta temporada estamos viendo a un Dani Carvajal realmente pletórico desde el inicio de la temporada cuando solía ser un jugador que solía ponerse a punto, solía ponerse a tono en el tramo final de los campeonatos. Así que yo creo que muy buena noticia un Dani Carvajal que está a un nivel espectacular y como decía, más que merecido ese aumento de contrato de Dani Carvajal. Continuando con las noticias, os hablaba al principio del vídeo de que las lesiones de Thibaut Courtois y Eder Milita van avanzando muy bien en su rehabilitación. Fijaos lo que decía Carlo Ancelotti hace unos días en rueda de prensa. Los dos tienen la opción de jugar partidos en esta temporada. Su recuperación está andando muy bien. Están, obviamente, los staff médicos no quieren forzar, pero están muy bien. Ya están entrenando en el campo a nivel individual. Ahora, el mes de febrero son seis meses de baja. Este tipo de lesiones son entre seis, ocho, diez meses. Entonces, yo creo que los dos van a recuperar antes del final de la temporada. Ahí tenéis lo que decía Carlo Ancelotti. No descartaba la aparición de los jugadores antes de que acabase la temporada. Una cosa es el alta médica y el otro el alta competitiva. Ahora ya están haciendo ejercicio sobre los campos de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. Hay que estar contentos, hay que alegrarse de que estos jugadores vayan avanzando en su recuperación. Incluso que vayan acortando plazos. Al final, han sido dos jugadores muy importantes dentro del esquema del Real Madrid. Que son muy importantes, no solo dentro del rendimiento a corto plazo del equipo, sino para los próximos tres, cuatro, cinco años. Son jugadores que creo que todavía pueden rendir a un nivel muy alto. Y desde mi punto de vista, celebro que se vaya avanzando rápidamente en esa recuperación de los dos jugadores. Pero desde mi punto de vista, no trataría de forzar absolutamente nada con ellos. Se habla de que a lo mejor podrían estar disponibles para unos hipotéticos cuartos de final, en el caso de que terminemos eliminando al Red Bull Leipzig. Pero como digo, yo creo que esto es mejor ir con pies de plomo, no forzar absolutamente nada. Porque sinceramente, no me importa tanto el rendimiento a corto plazo del equipo. Que creo que viene rindiendo a un alto nivel desde que arrancó la temporada. A pesar de esa plaga de lesiones que hemos sufrido en el primer tercio de la temporada. Y no trataría de comprometer el rendimiento de estos jugadores para años futuros. Porque van a tener tiempo de sobra para seguir siendo importantes en la plantilla del Real Madrid. Vamos a seguir con más noticias buenas que nos dejan los entrenamientos de estos últimos días. Fijaos los últimos clips que nos han estado compartiendo de Arda Guller. Auténticos golazos los que ha estado marcando. Y os estoy poniendo aquí imágenes de Arda Guller. Porque evidentemente en el Real Madrid cuando las cosas van bien, por lo que sea, se trata siempre de buscar alguna polémica. O fabricar algún problema artificial para tratar de vender algo. Y es que como apuntan aquí en el medio relevo. Pues bueno, decían que Arda Guller no encuentra su sitio en el Madrid. Mientras en Valdemar cierran filas a su alrededor. Y hablaban un poco de que el jugador estaba enfadado, estaba frustrado. Y que no terminaba de estar contento. Además dicen, el turco apenas ha jugado 19 minutos desde su debut contra el Arandina en Copa. Sus compañeros y el cuerpo técnico le piden paciencia. Bueno, 19 minutos. El otro día yo creo que dejó buenas sensaciones en el partido frente a Las Palmas. El rato que jugó al final del partido. Una lástima esa ocasión que se le fue el control. Porque llegaba solo para ponerse en situación de uno contra uno contra el portero de Las Palmas. Y pues bueno, se le marchó ahí una muy buena ocasión. Pero bueno, dejó ahí un par de detallitos que me gustaron bastante. Y sobre el tema de que entre. Yo creo que no debemos contagiarnos de este tipo de artículos que se ponen en la prensa. Que yo creo que es para armar un poquito de ruido en torno al Real Madrid. Y no deja de ser un jugador de 18-19 años que no ha tenido pretemporada. Que ha tenido unos problemas bastante graves de lesiones desde que llegó al Real Madrid. Y pues prácticamente no sé si hizo su debut a principios de enero. Creo que era ese partido frente a la Arandina. Fijaos que prácticamente ha pasado un mes. Donde estará entrenando a mayor ritmo competitivo con sus compañeros. Y donde empieza a entrar en las convocatorias del equipo. Y a contar con minutos en partidos oficiales. Y yo creo que aquí hay que ir con calma. Tiene compañeros que son auténticos aviones a nivel físico. Como Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Suamení. A él todavía le falta un poquito en ese aspecto. Creo que tiene bastante margen de mejora. Y bueno, no me gustaría que se hiciese con él lo que se está haciendo en el FC Barcelona. Con otros jugadores jóvenes que muchas veces los fuerzan, los fuerzan, los fuerzan. Sin estar preparados físicamente. Son muy débiles, son muy jóvenes. Y yo creo que lo importante aquí con Arda Guller también es ir con pies de plomo. Ir tranquilamente dándole minutos. Involucrándole en el equipo como se está haciendo ahora mismo. Y ya tendrá años de sobra para mostrar su calidad en el Real Madrid. Que la verdad es que ha ido dejando cositas bastante interesantes. Y ahora vamos a ir con una noticia de fichajes. Ya sabéis que Alphonse Davies, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, es un jugador que ha sonado para el Real Madrid en el futuro. Y dice, bueno, pues ha concedido una entrevista donde ha roto su silencio. Y bueno, ha dejado unas declaraciones que yo creo que desde aquí se quieren hacer ver como que le cierra la puerta al Real Madrid. Pero yo creo que son las declaraciones normales que hace un jugador que tiene contrato en vigor con el Bayern de Múnich. Vamos a ver lo que ha dicho. Alphonse Davies es uno de los grandes objetivos del Real Madrid para este próximo verano. Bueno, el lateral canadiense del Bayern de Múnich acaba contrato en 2025 y sigue sin renovar. A pesar de la gran oferta que le han presentado a su agente desde el equipo bávaro. El futbolista quiere situarse en el nivel más alto de la escala salarial de la plantilla. Y su coqueteo con el Real Madrid le trajo incluso un tirón de orejas por parte de Tuchel. Ha dicho Alphonse Davies, me siento muy cómodo aquí. Juego en un equipo increíble, en uno de los mejores de Europa, pero no en el mejor de Europa. Y dice, me mantengo concentrado y lo doy todo por el equipo y por nuestros aficionados. Aseguro el lateral que ha roto su silencio, pero que no ha querido desvelar qué planes pasan por su cabeza de cara al futuro. En la misma entrevista concedida al medio alemán Kiker, Alphonse Davies ha tenido buenas palabras para su actual club. Había aprovechado para defenderse de las acusaciones surgidas en las últimas semanas sobre un posible bajón de remitimiento debido al interés del Real Madrid. Dice, en 2020 nadie me tenía realmente en su lista. Era relativamente desconocido y cumplí. Después de esto, las expectativas sobre mí fueron grandes. Creo que en general hice justicia a esto, pero por supuesto no siempre, no en todos los partidos. Hay muy pocos jugadores que realmente consigan hacer eso siempre a lo largo de su carrera, aseguro. Además analizó su progresión en el mundo del fútbol para seguir creciendo con pequeños cambios. Mi estilo de juego ha cambiado un poco desde entonces. Un poco menos de trucos, un poco menos de regate, un poco menos de riesgo, pero hoy entiendo otras cosas mejor que hace cuatro años. Por supuesto que hoy tengo más experiencia, pero todavía soy joven y quiero seguir aprendiendo y mejorando. Bueno, esto nos lo han vendido en los medios de comunicación como que es un portazo a su posible salida este verano hacia el Real Madrid. Yo creo que es un grandísimo lateral izquierdo y que encajaría realmente bien en el Real Madrid. Pero sinceramente, pues bueno, yo esto lo he venido repitiendo muchísimo tiempo con los jugadores que han sonado para el Real Madrid y que no han terminado viniendo, especialmente con Kylian Mbappé. El Real Madrid ha existido y seguirá existiendo con o sin Kylian Mbappé, con o sin Alphonse Davies. El Real Madrid seguirá ganando, seguirá compitiendo y si no termina viniendo al Real Madrid, pues sinceramente, pues bueno, yo creo que él se lo termina perdiendo. Además de que tenemos también esa posibilidad por ahí de repescar a Miguel Gutiérrez, que está haciendo una grandísima temporada en el Girona. Y pues bueno, a la clasificación nos remitimos, que están ahí poniendo las cosas muy duras, a pesar de que el otro día al Celta le ganaron con ciertas complicaciones. En fin, chicos, dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca de esto último de Alphonse Davies. ¿Qué opináis del artículo de Arda Guller? Si creéis que están justificados ese tipo de artículos o crear esa alarma sobre un jugador tan joven que todavía tiene muchísimo margen de mejora en el Real Madrid y muchísimo tiempo para mostrar su calidad. También sobre la vuelta o no esta temporada de Eder Militao y Tibu Courtois. Y si creéis que es merecida esa renovación de Dani Carvajal. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Yo vendré por la tarde con más contenido sobre las obras del Bernabéu y la actualidad del Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.